Siempre que hay una iglesia que sepa hacer guerra espiritual y adorar Habrá presencia, habrá milagros y habrá manifestación del poder Para mí es una gran bendición poder estar aquí Siempre que puedo estar y bendecir a mis hermanos es una enorme bendición Doy gracias a Dios por la confianza del cielo y de mi Padre para poder Comisionarme a esa hermosa iglesia que es una iglesia demandante Yo necesito que usted ore por mí porque a mí me toca el tren hoy Yo estoy demandando el espíritu de mi Padre porque de aquí tengo otro culto Así que ascienda su mano por favor y ore por mí para que sea Dios y su Espíritu Santo Quien fortalezca mi espíritu, alma y cuerpo yo declaro que el mismo espíritu que levantó a Jesucristo Y lo muerto vivifica también mi cuerpo mortal Señor y todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser Es fortalecido Señor en el nombre poderoso de Jesús Les amo mis amados hermanos Libro de Isaías Capítulo 55 Ayer mientras seleccionaba los mensajes del día de hoy decía Señor Cuál es cuál, cómo hace mi Padre esto Pero qué bueno es Dios que creo que me dio la palabra exacta para cada uno de los servicios Isaías 55 versículos 10 y 11 dice Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve Y no vuelve allá Sino que riega la tierra Y la hace germinar y producir Y da semilla al que siembra Y pan al que come Oído a lo que sigue Así será mi palabra Que sale de mi boca No volverá a mi vacía Sino que hará lo que yo quiero Está hablando el Señor Y será prosperada En aquello para que la envíe Cuando yo reviso estos versos Yo veo que Isaías Dice O hace una comparación En la forma en como desciende del cielo la lluvia y la nieve Con la forma en como cae la palabra de Dios sobre alguien Yo necesito que usted hoy se conecte conmigo por favor Isaías dice Que de la misma forma que la lluvia cae del cielo y la nieve Es la misma forma ¿Por qué? ¿Por qué lo compara con eso pastor? Porque no hay nada ni nadie que pueda detener la caída de la lluvia y de la nieve Lo cual indica que no hay nada ni nadie que pueda detener Cuando Dios desata una palabra sobre una vida ¿Alguien está aquí por favor? Yo he venido a hablarle hoy Bajo el tema Marcados por una palabra que sale de la boca de Dios ¿Alguien escuchó lo que yo dije? Voy a hablarle a gente que yo estoy viendo que está marcado por una palabra que salió de la boca de Dios Y aunque aparentemente tú no has visto el cumplimiento No significa que la palabra cadujó Porque la palabra que tú recibiste es eterna Así será La palabra que sale de mi boca El Señor dice Isaías dice Que el propósito de que caiga la lluvia y la nieve Es número uno Regar la tierra Lo segundo es hacer germinar la tierra El tercer propósito de que la lluvia y la nieve caiga Es dar fruto y semilla Alguien está aquí por favor Lo cual indica que el primer propósito De que una palabra sea desatada sobre una vida Es regar esa vida Tal vez tu vida sea un desierto Pero cuando cae una palabra está recibiendo un riego El segundo propósito de que una palabra sea soltada Sobre una vida Es hacer esa vida germinar El tercer propósito es hacer que esa vida produzca Semilla y pan para alimentar a otros ¿Sabe la razón por la cual nosotros nos podemos parar aquí? Porque hubo una palabra que se desató sobre nosotros Y nos regó Y nos hizo germinar Y nos hizo producir Y nos hizo dar semilla Y ahora podemos darle pan para el que come Ay Dios mío Alguien está aquí por favor Yo necesito que usted entienda Que usted tiene una marca De la palabra de Dios Hay una palabra de Dios Que se desató sobre usted Y que tal vez no se ha cumplido Y tal vez tú te has desanimado Porque tú has dicho ¿Cuándo se va a cumplir? Pues tal vez Señor ¿Cuándo? Y tal vez ya perdiste la fe en esa palabra Yo he venido a decirte La marca que te dejó esa palabra Tiene un nombre Y se llama cumplimiento Alguien está aquí por favor Es importante que como creyentes Tengamos fe en el poder creativo de la palabra Pues esta es lo que le da existencia A todos los que vemos hoy Alguien está aquí por favor En el libro de Hebreos Capítulo 11 Verso 3 Dice que por la fe entendemos Haber sido constituido el universo ¿Por qué? Diga conmigo por la palabra De modo que lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía Pero para que eso viniera a existencia Tuvo que haber una palabra primero Alguien está aquí por favor El problema es que nos han enseñado A enfocarnos en las cosas que se ven Yo quiero decirle a usted Cada vez que viene a la casa de Dios Usted tiene que venir demandando una palabra Porque si no usted habrá perdido su tiempo Hay cosas que usted necesita ver Necesita sacar a existencia Y eso necesita una palabra Alguien está aquí Hay familias que necesitan ser restauradas Pero eso necesita una palabra Alguien está aquí Hay cuerpos que necesitan ser sanados Pero eso necesita una palabra Alguien tiene que desatar una palabra Para que entonces La sanidad que no se ve Empiece a verse Para entonces La familia restaurada Que ahora no se ve Empiece a verse Yo he venido hoy A que usted entienda El poder que hay en una palabra Cuando una palabra Sale de la boca de Dios Dios dice Jamás regresa a mi vacía Porque la lluvia Cuando cae Cumple su propósito Entonces Dios está diciendo Mi palabra cuando es desatada Cumple su propósito No regresa a mi Hasta que tiene cumplimiento Porque la palabra Que se desató sobre ti Salió de la boca de Dios Lo que yo he venido A decirte hoy Ha salido de la boca de Dios Aunque tú estés Escuchando mi voz Yo te estoy Yo estoy siendo La boca de Dios Hoy para ti Alguien que conecte conmigo Por favor No volverá a mi vacía Sino que cumple el propósito Para el cual yo le estoy enviando Dios está enviando Palabra de liberación Hoy Dios está enviando Palabra de sanidad Dios está enviando Palabra de restauración Dios está enviando Palabra con poder creativo Para empezar a hacer cosas Que aparentemente La naturaleza No ha podido hacer La palabra de Dios Es su espíritu En forma escrita Eso no es un mero papel Que tú copias y pegas En Facebook La palabra de Dios Es el espíritu mismo De Dios En forma escrita Y cuando es absorbida Por tu espíritu Tienes un encuentro Con el poder de Dios ¿Alguien está listo Para esto? ¿Alguien está listo Para un encuentro Con el poder? Pues empieza a absorber La palabra de Dios Con tu espíritu Empieza a absorber La palabra de Dios Con tu espíritu El problema es que Nos han enseñado A hacer conexión Con el hombre Y no con la palabra Que carga el hombre Todos quieren Tienen una conexión Con el hombre La conexión con el hombre Es pasajera Trae placer Y deleite momentáneo Pero la conexión Con la palabra De Dios Que carga el hombre De Dios Tiene eternidad Yo quiero que usted Entienda algo Cuando un hombre De Dios Le está dando Una palabra La está sacando De lo eterno Del corazón de Dios A lo eterno De tu espíritu En el Salmo 107 Versículo 20 Dice Envió su palabra Y lo sanó ¿Alguien está aquí? Envió su palabra Y lo sanó Y los libró Y los libró De su ruina Que los libró De su ruina Diga conmigo La palabra Cuando Dios Envía una palabra No hay cuerpo Enfermo Que se quede igual Cuando Dios Envía una palabra No hay vida arruinada Que se quede igual Y yo he venido Con una palabra De Dios Dios me ha enviado A desatar Una palabra La palabra Es Dios Por eso Marca aquel Sobre quien Es desatada Un día Hubo una palabra Que se desató Sobre mi vida Y esa palabra Y esa palabra Me marcó Y es lo que ustedes Están viendo Hoy aquí Eso no lo hizo Una escuela Alguien está aquí Por favor Eso no lo hizo Años sentados En una silla Eso lo hizo Una palabra Que es Dios Usted tiene que entender Que la palabra Es Dios Pastor usted Está idolatrando La palabra No Yo estoy diciendo De lo que dice Juan capítulo 1 Versículo 1 al 4 Voy a leer De la nueva traducción Viviente En el principio La palabra Ya existía En el principio Donde Donde se hizo La recreación Allá en Génesis 1 Capítulo 1 Versículo 1 En adelante Dice que la palabra Ya existía Dice Y la palabra Estaba contenida En Dios Y la palabra Era Dios Alguien está aquí Por favor Escúcheme Con oídos Proféticos Quiere decir Que si la palabra Es Dios Tiene los atributos De Dios Es inmutable Es omnipotente Alguien está aquí Por favor Es eterna Con razón La Biblia dice Que el cielo Y la tierra Pasará Mas su palabra No pasará Porque tiene eternidad Porque es Dios Yo no estoy hablando De la palabra De un político Yo no estoy hablando De la palabra De un charlatán Yo no estoy hablando De la palabra Que sale De la boca De Dios Por eso Es importante Que usted Conecte Con Dios Para estar seguro Que lo que usted Está recibiendo Salió De la boca De Dios El que es La palabra Existía En el principio Con Dios Y Dios Creó Todas las cosas Por medio De él Y nada Fue creado Sin él La palabra Le dio Vida A todo Lo creado Y su vida Trajo luz A todos Juan capítulo 6 Verso 63 Dice Que el espíritu Es la vida La carne Para nada Aprovecha Pero después Dice Las palabras Que yo Os he Hablado Son que Y que más Se da cuenta La palabra Es un espíritu La palabra No está muerta Es un espíritu Que produce vida Entonces Si la palabra Es un espíritu Y tal vez Tú te quedaste Sin espíritu Tú necesitas Ambientarte A la palabra Tú necesitas Exponerte A la palabra Todos en algún Momento Nos sentimos Como muertos Espiritualmente A todos nos pasa Pero que hago Me conecto Con el poder De resurrección Que hay en la palabra Escucha un mensaje Y ese mensaje Empieza a traer Resurrección Alguien está aquí Por favor Saben lo que levantó A Lázaro De cuatro días De muerto Que estaba apestoso Ya una palabra Alguien está aquí Por favor Y todavía Ninguno de los que Están aquí Están como Lázaro Así que Si no estás Como Lázaro Todavía tienes Aún más esperanza Porque puedes Oír la palabra Pastor Como Lázaro Muerto De cuatro días Pudo conectar Con la palabra Porque la palabra No va a la carne De nadie Va al espíritu De todo el mundo Porque la palabra Es un espíritu Por eso algunos Cuando tratan De oír la palabra Con la carne Se atrofian Se turban Porque tu carne Mi carne No tiene la capacidad De recibir la palabra Esto no es ciencia Esto no es biología Esto no es química Esto no es administración De empresas Que tú lo puedes recibir Con tu carne Esto es espíritu Que ha de ser Contenida en tu espíritu La palabra de Dios Es la auténtica Fuente de poder De Dios ¿Alguien está aquí? Yo creo En la imposición De mano Yo creo En todo ese asunto Pero la fuente De poder Está en la palabra Pastor ¿Por qué usted dice eso? Porque en el principio Dijo Dios Dijo Dios Sea la luz ¿Y qué pasó? Dijo palabra No empujó a nadie Sea la luz Y fue la luz Y dijo Dios Y dijo Dios Y dijo Dios Todo fue palabra El asunto El asunto Es que como La iglesia Moderna Ha sido envuelta En este En este Asunto Fascinante De que si yo No veo El asunto No está ungido De que si yo No siento Bueno Hay palabras Que son tan fuertes Tan grandes Tan poderosas Que tú todavía No puedes sentir Porque tu espíritu La está Apenas acomodando Pero nos han hecho Sensoriales Tengo que sentir Algo para saber Que el hombre De Dios Está ungido Se me tiene Que erizar Algo Para saber Bueno Los hechiceros Saben como erizar Los brujos Saben como erizar ¿A poco alguna vez Usted no ha tenido miedo Y se le ha puesto La piel de gallina? Ellos saben Como hacerlo El diablo Ha desvirtuado El poder De la palabra Para cierto sector De la iglesia Y la gente Ha caído En cosas Fascinantes Naturales En este En este verso Que acabamos de leer De Juan 6 63 El espíritu aquí Representa el poder De Dios La palabra Carga poder Porque la palabra Carga el ADN De quien la contiene Lo que usted Está recibiendo Es palabra de Dios Entonces viene Con el sello Y con la vida De Dios Y va a tu espíritu Todo Toda la creación Responde a la palabra De Dios Por eso es que Cuando un hombre Que entiende esto Que tiene revelación Del poder De la palabra Se para Y dice la palabra Las cosas Empiezan a ocurrir Ah predicadores Líderes Intercesores Escúcheme No hay nada De fascinante En esto Es saber Tener revelación En el poder Que hay contenido En la palabra Ayunar es bueno Orar es bueno Vigilar es bueno Soy un hombre De ayuno De oración Y de vigilia Pero A menos Que tú Entiendas Que tú Tengas Revelación Del poder Contenido En la palabra Ella no va A funcionar En ti Por más Que ayunes Por más Que ores Por más Que vigiles Porque lo triste Es que haya Un intercesor Que sepa La mecánica De orar Pero no tenga Revelación Del poder De la palabra Para orar Por eso es que Algunos Balbucean Versos Pero no No lo están Declarando No lo están Desatando Porque ellos No lo creen Todavía Por eso es que Algunos Que predican Muy lindo Los versos Pero no Producen Nada Porque ellos Todavía No lo están Creyendo Porque en ellos Todavía no está Pasando nada Porque en ellos Ese verso Que le están Predicando No está Produciendo Nada Ahora Cuando Dios Yo quiero que usted Entienda algo Hay alguien aquí Que tiene una palabra De Dios Que ha recibido Alguna vez Una palabra De Dios Si porque hoy Este mensaje Es para esta gente Que ha sido Marcada por la palabra Que sale Alguien está aquí Donde están las manitos Bien Esto es con ustedes Cuando Dios Da una palabra Dios mismo Persigue esa palabra Hasta su cumplimiento Donde están Los que tienen Una palabra De Dios Donde está La gente Que carga Una palabra De Dios Como la palabra Salió De la boca De Dios Y Dios No va a dejar Caer su palabra Dios Persigue Esa palabra Por donde quiera Que el contenedor De la palabra Se mueva Alguien está aquí Por favor Pastor es que Dios Está muy ocupado Para eso Eso no es lo que dice Génesis capítulo 28 versículo 15 Los que cargan Una palabra Deben subrayar Este verso Es lo que a mí Me mantiene Creyendo No importa Lo que el diablo Quiera poner A mi alrededor No importa Lo que mi cuerpo Quiera sentir Lo que mi carne Quiera sentir Es aquí Yo estoy contigo Cuando Dios Te da una palabra Dios está contigo Y te guardaré En donde quiera Que fueres Y volveré A traerte A esta tierra Aquí viene Porque no Te dejaré Hasta que haya Hecho lo que Te he dicho Alguien está aquí Por favor Dios te está diciendo No te voy a dejar Hasta que yo Haga cumplido La palabra Que yo te di Pastor como es eso Dios cuida Su palabra Dios quiere Preservar La integridad De su palabra Y cuando Dios Desata una palabra Sobre alguien Dios está persiguiendo Esa palabra Escúchame una cosa El diablo No le preocupa Tu éxito El diablo No le preocupa Tu bendición El diablo Lo que busca Es robarte La palabra Que tú cargas No, 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 no Tú no me has escuchado El diablo No le importa Ni siquiera Tu unción El diablo Diera su trono Entero Por arrancarte La palabra Hello Alguien está aquí Por favor Porque el diablo Sabe Que cuando alguien Tiene una palabra Dios empieza A caminar A detrás Del contenedor De la palabra Y donde tú Te metas Está Dios ahí Dios dice Yo te voy a guardar Porque tú cargas Una palabra Dentro de ti Hay una palabra Por eso No importa Donde te quieras meter No importa En valle De sombra De muerte Dios está ahí Porque cargas Una palabra Alguien está listo Para lo que sigue Pastor estoy orando Por mi hijo Que está rebelde Está en el mundo Mi esposo Pero él carga Una palabra Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Y ahí va Dios Donde él se meta Ahí está Dios Dios dice El cargo Una palabra Como que están Conectando Como que están Conectando No, no Es Dios mismo Y no hay diablo No hay demonio No hay circunstancia Que pueda anular El poder de Dios Alguien está aquí Alguien está aquí por favor Vas a pasar por enfermedad Vas a pasar por valle de sombra Vas a pasar por tribulación Pero Dios dice Yo te voy a guardar En donde quiera que tú vayas Yo te voy a volver a traer Y voy a hacer contigo Lo que yo te he dicho Porque desde Antes de Dios Darte la palabra Ya tiene el cumplimiento De ella Él es el alfa Y es la omega Alguien está aquí Pastor y entonces ¿Por qué Dios no me da La palabra cumplida? Él te la da ya cumplida El problema está en ti Que tienes que creer Que ya está hecha Dios encuentra a Jacob En medio del desierto Huyéndole a su hermano Y Dios le da una palabra Imagínese que alguien Este pasando por un desierto Y hoy usted está recibiendo Esta palabra Usted está como Jacob Pero me voy a morir En este desierto Señor de que me sirve Esta palabra aquí Si aquí no hay forma Me están persiguiendo Me voy a morir ¿De qué me sirve esto? Y Dios dice Tranquilo Yo te voy a guardar Yo voy a ir contigo En donde quiera que tú vayas Porque yo te voy a volver A traer aquí mismo Pero te voy a traer Con cumplimiento ¿Alguien está aquí por favor? Siempre que tengas Una palabra De Dios Serás perseguido Y protegido por el cielo Hasta el cumplimiento De esa palabra ¿Te das cuenta ¿Te das cuenta ¿Por qué el diablo No te ha podido matar Aunque lo ha intentado? Hello ¿Te das cuenta ¿Por qué los brujos No te han podido matar Aunque lo han intentado? Porque tú cargas Tú estás marcado Con algo Que tiene eternidad Y se llama La palabra de Dios Se llama La palabra de Dios Pastor Pero justo cuando Desataron la palabra Sobre mi vida Como que se desató El infierno Claro Porque el infierno Necesita Que tú votes La palabra Voy más profundo El diablo No te puede arrancar La palabra Pastor ¿Cómo es eso? El diablo El diablo te hostiga Para que tú Votes la palabra Ay no, 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 no O no me expliqué O tú no lo recibiste El diablo No puede irrumpir Y arrancarte Una palabra Que Dios te dio Pero el diablo Puede hostigarte Para que tú Niegues esa palabra Y la abortes Con lo único Que te pueda ganar Pero mientras tú Estés agarrado De una palabra Yo le estoy hablando A alguien Que está agarrado De una palabra Y que yo Escúchame una cosa Y que te han empujado Con violencia Pero tú estás agarrado De esa palabra Pero las cosas Se te pusieron contraria Pero tú estás agarrado De esa palabra Pero tú no ves La luz del día Pero tú estás agarrado De esa palabra Llega un tiempo Llega un tiempo En que esa misma palabra Aniquila al perseguidor De la palabra Por qué pasó La palabra Persevera Preserva Perdón Al portador De la palabra Hello Por qué yo no me salgo De la palabra Por qué ella me preserva Por qué ella me preserva Por qué la Biblia dice Que nosotros somos La sal del mundo La sal tiene una característica Y es de preservar Pero a menos que tú seas Un hombre o una mujer De la palabra Nunca serás la sal Del mundo Cuando tú cargas una palabra Y estoy viendo ahorita Gente Puedo leer palabras proféticas Sobre la cabeza De muchos aquí Gente que tal vez Se había desanimado Y había dicho Señor Esta palabra no salió De tu boca Señor yo ya no puedo Seguir creyendo esto El enemigo te ha dicho Vuelve a hacerlo Como lo hacías antes Vuelve a hacer las cosas Como lo hacías antes Porque tal vez antes Eras como Jacob Eras un tramposo Eras un usurpador Eras un engañador Y aparentemente Te iba bien Pero ahora decidiste Aferrarte a una palabra Agarrar una palabra Morder una palabra Y como que Todo se puso feo Y eres tentado A decir Yo voy a volver A como yo era Pero yo he venido A decirte Ten confianza Dios está persiguiendo Esa palabra Dios Dios no es un perdedor El día que La palabra de Dios Falle Dios deja de ser Dios Ay Dios mío Yo Donde está la gente Que carga una palabra De Dios Hoy tu milagro Va a Alumbrarse Alguien Alguien está aquí Por favor Yo vine A agitarle La palabra De Dios Que algunos contienen Solo el que entiende El poder De la palabra Demandará Demandará siempre Demandará siempre Una palabra El problema Es que algunos Vienen al culto Voy a ver Quien va a predicar O peor aún Voy a cumplir Mi cuota Para que me vean Y no me muevan Del cargo Eso no pasa aquí Eso pasa en mi iglesia Que me deben de estar viendo Pero si tu me hiciste Una demanda A la palabra No va a pasar Nada contigo No importa El contenedor Busca una demanda En lo que Él tiene adentro Alguien está aquí Por favor Pero es que Si no me predica Papá Esa palabra Yo no la recibo Eso es con mi iglesia Que cuando le pongo Otros predicadores Se ponen difíciles Conecta con la palabra En Mateo capítulo 8 Verso 5 al 8 Hay una historia Que llama poderosamente Mi atención De un hombre Que entiende El poder De ser marcado Por una palabra Un hombre Que entiende El poder De conectar Con una palabra Mateo 8 5 al 8 Dice Entrando a Jesús En Capernaum Vino a él Un centurión Rogándole Diciendo Señor Mi criado Está postrado En casa Paralítico Diga conmigo Paralítico Gravemente Atormentado Tenía dos problemas Este criado Aparte De que estaba Siendo atormentado No podía No podía Hacer nada Para librarse De su situación Porque estaba Paralítico Sigo leyendo Y Jesús Le dijo Diga conmigo Jesús le dijo Yo iré Y le sanaré Wow El hombre de Dios Va a mi casa Poderoso Voy a preparar Todo para la llegada Del hombre de Dios Este centurión Entendió El poder De ser marcado Por una palabra Y miren Lo que le dijo A Jesús Respondió El centurión Le dijo Señor Yo no soy Digno De que entres Bajo mi techo Solamente Diga conmigo Solamente Di la palabra Y mi criado Sana Alguien está aquí Por favor Ay es que el pastor No me visita Es que el líder No me visita Espera que el líder Diga la palabra Yo estoy enviando Palabra de liberación A tu casa Yo estoy enviando Palabra de sanidad A tu casa Yo estoy enviando Palabra de bendición A tu casa Di la palabra Lo importante Es la palabra No el contenedor La iglesia Se ha desgastado Por el contenedor Y ha olvidado Lo importante La palabra No importa Que tan lindo Sea el envase Al final Termina la basura Alguien está aquí Por favor Tú puedes comprar El refresco Con el envase Más lindo A ti Tú por lo que pagas Es por lo que contiene Y cuando tú Sacas Lo que te interesa Ese contenedor Queda en la basura Con razón Pablo Decía ¿Y qué es Pablo? ¿Y qué es Pablo? Si no siervo De Jesucristo El contenedor No importa Y a veces Alabamos más El contenedor Que el contenido Esperamos más El contenedor ¿Quién va a predicar? ¿Quién viene? ¿Quién es el que viene? Olvídate del contenedor No digas ¿Quién es el que viene? ¿Qué es lo que trae Adentro? ¿Qué es lo que carga? ¿Qué es lo que carga? Quiero conectar Con lo que carga No me importa El contenido Yo lo fui llamado Por el envase Yo vine por lo que contiene Hay una transición Esta es una iglesia De amor De fe Pero de poder Alguien está aquí Por favor Y el poder Está contenido En la palabra De Dios Una palabra Es más tangible Que tu carro O que tu casa Señor bendice Señor bendice Señor dame un carro Tu carro tiene fecha De vencimiento Señor Dame plata Esa plata Tiene fecha De caducidad Pero sabe Lo único Que es eterno Señor Dame una palabra Señor Yo quiero una palabra Padre Demando una palabra Quiero una palabra Porque te puede dar Dios el carro Y te lo golpea Alguien y ya Pero si Dios Te da una palabra No hay diablo No hay demonio No hay circunstancia Que te la quite Alguien está aquí Por favor Alguien está aquí Por favor ¿Por qué? Porque la palabra Es eterna Y es inmutable De la casa De fastidia Y quieres cambiarla Del carro De fastidia Y sale un modelo Más nuevo Pero mi Biblia dice En Mateo 24 25 El cielo Y la tierra Pasarán Eso habla De las De las bendiciones De las añadidurías Por las cuales La iglesia moderna Se desvive Y al diablo Como que no le preocupa Mucho ese asunto Porque la gente Viene Voy a pedir un carro Voy a pedir una casa Voy a pedir algo Tanquible Algo Algo que aparentemente Es tanquible Pero es material Y los servicios Los ayunos Yo estoy ayunando Porque Dios Para que Dios Me bendiga Mano La bendición Es un espíritu Que viene contenido En una palabra Si usted revisa El antiguo testamento Se da cuenta Por ejemplo Por lo que se peleó Jacó y Esaú No era nada Tanquible Aparentemente Pero era una palabra Alguien está aquí Por favor Pero es que yo quiero Estar cerca del líder No me importa Estar en la última silla Pero que el líder Diga la palabra Yo vengo por esa palabra Bueno hay que entender esto A Jacó y Esaú No se le estaba dando Nada tangible Aparentemente En lo natural Pero ellos entendían El poder De una palabra Por eso Él se metió Y escúcheme Cuando Dios Desata una palabra No la puede recoger Para atrás ya Pastor Pastor Que significa eso Que aunque tú Seas infiel Dios permanece Siendo fiel Él no cambia Y yo sé que algunos El diablo Le está soplando Ahora Dios No te lo va a cumplir Porque te revelaste Ahora Dios Se puso bravo Dios no es un chiquillo Malcriado Dios es el rey De reyes Y señor de señores Y su palabra No cambia Dios ha jurado Por el cielo Y por la tierra Y no pudiendo jurar Por alguno mayor Juró por el mismo Desierto Maranata Oeste Te bendeciré Te engrandeceré Te haré cabeza De naciones Alguien que crea Esto por favor Espíritu Santo ¿Cuánto tiempo Me queda para esto? Solo aquel Que ha sido marcado Por una palabra Puede pasar De muerte a vida Puede pasar De estéril A padre de naciones Alguien está aquí Cuando Abraham Y Sara Se encontraron Con Dios Tenían Dice la Biblia El cuerpo Ya como muerto Y Sara Era estéril Pero Dios No tocó Su cuerpo físico Tocó Su espíritu Con una palabra Dios le dice A Abraham Yo te haré Padre de naciones Y le dice A Sara Tú vas a ser Madre De muchos Como Pastor Como Si era estéril Y vieja Pero se le Se le marcó La vida Con una palabra Se le marcó La vida Con una palabra Con razón Aparecen luego En hebreos Capítulo 11 Versos 11 y 12 Por la fe También La misma Sara ¿Por qué dice La misma Sara? La misma vieja Estéril Siendo estéril Recibió fuerza Para concebir Ah pastor Recibió fuerza ¿Qué le dio fuerza? La palabra Que le dio fuerza A Sara La Biblia dice Envió su palabra Y lo sanó Alguien está aquí Yo creo que hay cuerpos Que están siendo sanos Mientras estoy enviando La palabra Recibió fuerza Para concebir Escúchame Hay una gran Diferencia Entre concebir Y dar a luz Cualquiera Puede ser fecundado Pero muchos Han abortado Bueno lo que usted Está viendo Que el diablo Está haciendo Que se aprueben En naciones Acerca del aborto De que lo que hay Ahí adentro Cuando tienen 14 semanas No es nada Es lo mismo Que el diablo Le ha estado Soplando a la iglesia Lo que te están diciendo En palabrita No es nada Tú tienes que hacer algo Para tener algo tangible Pero Sara Recibió fuerzas Para concebir Es decir Se le rompió La esterilidad Pero dice Y dio a luz Diga conmigo Yo voy a dar a luz Dilo fuerte Yo voy a dar a luz Bueno Yo he venido a decirte A ti A ti Que estamos a punto De abortar La palabra de Dios Hoy vas a dar a luz Dije que hoy Vas a dar a luz Y dio a luz Aún fuera del tiempo De la edad ¿Por qué? Porque creyó Que era fiel Quien había Quien lo había Dicho Quien lo había prometido Quien lo había declarado Sara dijo Yo creo Yo creo En que la palabra Que sale de tu boca No vuelve a ti vacía Por lo cual También de uno Y de ese Ya casi como muerto Salieron como las estrellas Del cielo En multitudes Y como la arena Innumerable Que está a la orilla Del mar Una palabra Ahora hay el peligro De torcer una palabra De Dios El mismo Abraham Probó lo peligroso De esto Dios le había dado Una palabra Pero él Se aceleró El tiempo de cumplimiento De la palabra Su humanidad Como nuestra humanidad Nos lleva a querer Que cuando sale la palabra Las cosas aparezcan aquí Pastor ¿Por qué no aparecen aquí? Porque tú no tienes La suficiente madurez Para que eso Eso Tú lo tengas Y no te dañe Bueno Cuando Dios suelta La palabra Los ángeles Traen A existencia Lo que Dios dice Voy de nuevo Con razón La Biblia dice Bendito sea El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición Espirituales Pero la dejó ¿A dónde? ¿Dónde está? Hasta que tú Tengas la madurez Para tomar Lo que Dios Puso allí Y manejarlo En la tierra Y que no te dañe Señor úsame Señor úngeme Señor bendíceme Y cuando Dios Te da eso Te enloquece Entonces Dios dice Eso es tuyo Pero tienes que estar Listo Para poder manejar Eso y que eso No te maneje Por eso es que Usted ve gente Que ha estado Rogando por un trabajo Rogando por un trabajo Y aparentemente Dios dice Espérate Tú no estás listo Todavía Porque me gusta Que tú vienes Al templo Eres el primero Que estás aquí Eres el último Que te vas Espérate Yo necesito Que tú entiendas Que tu vida Va a cambiar Pero yo te quiero Aquí de primero Y que te vayas De último Aún teniendo el trabajo Y te desesperas Y Dios te da el trabajo Y después Líder yo no puedo ir hoy Estoy cansado Ay yo no puedo Estoy en sobretiempo Eso no pasa aquí Eso pasa en mi iglesia Recuerda que me están viendo Cuando Dios quiere Hacer algo nuevo en ti Siempre te moverá De un estado de fe regular A uno sobrenatural Yo he venido a moverte Porque si Dios Te desata esa palabra Ahí en ese estado En el que tú estás Tú vas a decir Bueno ese negrito Él siempre pega gritos Y Y si como que se siente Al guito Porque la gente llora ¿Por qué lloran? Porque ven el negrito Gritando No tiene nada que ver Con el contenedor Si no es que han sido Movidos Hello Algunos ya han sido movidos De su estado de fe regular Y le ha caído Mientras yo predico Una fe sobrenatural Alguien está aquí Por favor ¿Por qué? Porque Dios Quiere hacer algo Y si Dios Te desata esa palabra En el estado de fe regular En el que tú has vivido Se pierde Dos ejemplos Todavía me queda tiempo Luis El primero está En segundo de Reyes Capítulo 4 Segundo de Reyes Capítulo 4 Verso 12 al 17 Voy a leer Pero voy a tratar De resumir esa historia Una mujer Una sunamita Que descubrió algo En el hombre de Dios Tenía algo Y le dijo a su esposo Este no es cualquier hombre Este es un varón de Dios Y le dijo Vamos a preparar Vamos a prepararle Un lugar Para que cuando él Venga Ya no solo pase Y coma Sino que se quede Y el hombre así lo hacía Pero El hombre de Dios El contenedor De la palabra de Dios Se dio cuenta Que esta mujer Necesitaba algo Al principio Él mismo No sabía Que era lo que necesitaba Y le dijo Llama a esta mujer Porque a mí me parece Que lo que ella está haciendo Tiene que ser recompensado Porque Dios no es injusto Lo que tú estás haciendo Para Dios Va a ser recompensado Y la llama Y el hombre le dice Mujer En mi grado De hombre de Dios De profeta de Dios Tengo conexiones Con los reyes Tú quieres Que yo hable Con el Con el rey Para que Te ponga En otro estatus Con tu familia La mujer dijo Yo no necesito eso Alguien está aquí Porque cuando tú Quieres algo de Dios No haces Este sustituto De los hombres Alguien está aquí Por favor Entonces El criado Del hombre de Dios Había visto algo Que el hombre de Dios No había visto Y le dice Yo he notado Que esta gente Tiene una buena casa Pero aquí Falta un muchachito Que corra Alguien está aquí Por favor Tienen una buena casa Tienen economía Pero hay algo Que ellos no tienen Y es que le hace falta Un hijo Dice entonces Dijo Y es Su criado Eliseo le dijo Llama a esta mujer Aquí viene el asunto Eliseo dijo Yo no voy a ir Para donde ella está Porque ella ha estado Allí adentro En su nivel De incredulidad Y por eso Ha estado En esa esterilidad Alguien está aquí Por favor Si Eliseo hubiera entrado Donde aquella mujer Y desata la palabra En ese lugar La mujer le hubiera dicho Y en efecto Se lo dijo Pero en otro contexto Le hubiera dicho Yo no puedo tener hijo Olvídate Yo no necesito nada Pero Eliseo le dijo Llámala Que bueno Cuando el hombre de Dios Sabe lo que carga dentro ¿Dónde están los hombres De Dios aquí? ¿Dónde están las mujeres De Dios aquí? Tú tienes que saber Que tú cargas dentro La palabra Para el milagro De otro Ah no, 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 no Dije que tú cargas La palabra Del milagro De otro Por eso Eliseo le dijo A Jesse Llámala Porque Jesse Le había dicho Ella no tiene hijo Y Eliseo le dijo Yo cargo una palabra Que fertiliza Yo cargo una palabra Que fecunda Yo cargo una palabra Que rompe la esterilidad Yo cargo una palabra Que quebranta Toda maldición Cuando tú entiendes Que es lo que tú cargas Hombre de Dios Predicador Líder Intercesor A ti no te da miedo Pararte Frente a las cosas Y empezar a llamar Las cosas Que no son como si fuese Empezar a hablarle Porque tú cargas una palabra Y dile Es aquí que tú has estado Solícita por nosotros Con todo este esmero Que quieres que haga por ti Y allí le dice Lo que yo le expliqué Y Jesse le dijo Es aquí que ella No tiene hijos Y su marido Está viejo Dijo entonces Llámala Y él la llamó Y ella se paró A la puerta Porque adentro Ella estaba con su esterilidad Y con la vejez De su marido Pero Eliseo le dijo Te tengo que mover Y es lo que yo he venido A hacer esta mañana A moverte Para que Dios Haga algo en ti ¿Alguien está aquí? Ahora usted entiende Por qué los llamados Por qué le dice Pase un momentito Pase acá Porque ahí en esa silla Tú te has sentado En incredulidad Porque ahí en ese puesto Tú te has sentado En esterilidad Ah porque Dios Lo puede hacer aquí Y Dios es soberano Dios no necesita Que yo pase para hacerlo No Dios necesita Moverte del lugar En donde tú te has sentado En incredulidad Y en esterilidad Y dice que la mujer Se paró en la puerta Y yo creo que Eliseo dijo Ok en la puerta Está bien Porque ella ha llorado Su esterilidad En su cuarto En su sala En su cocina Pero en su puerta Ella se hace la fuerte Para que no la vean Así que Eliseo dijo Aquí en la puerta Está bien Porque a ti no te han visto Como tú lloras De incredulidad Porque aparentemente Dios no te va a cumplir A ti no te han visto Como tú lloras De impotencia Encerrado en tu cuarto En tu casa Pero por eso Dios te mueve Dios te saca De tu casa Y te trae a la casa de él Y para desatarte Una palabra Que va a cambiar Tus circunstancias Alguien está aquí Por favor Por eso es la importancia Hermano Es bueno verlo por YouTube Pero tú tienes que ser Movido del lugar En donde tú has estado Para el lugar Donde se va a realizar Tu milagro Donde se va a desatar Una palabra directa Y dijo entonces Llámala Y él la llamó Y ella se paró A la puerta Y él le dijo El año que viene Va la palabra El año que viene Por este tiempo My God El año que viene Por este tiempo Abrazarás Un hijo Y ella dijo No Señor Mío Varón de Dios No hagas burla De tu sierva No Señor Varón de Dios No te burles De tu sierva Pero cuando Dios Está decidido Hacer algo contigo Ponme el verso Que sigue Dios Usted ve que la Biblia No dice Que Eliseo Altercó con ella No le dijo Mira mi amor Tranquila Va a entrar la palabra Dios te va a sanar Ve a un tratamiento No, 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 no El que sigue El que sigue El que sigue El que sigue El verso que sigue El 18 No, ahí mismo El año que viene Es el Señor Mío No haga burla Dice Mas la mujer Concibió Y dio a luz Un hijo El año siguiente En el tiempo Que Eliseo Lo había dicho Escúchame unas cosas Intercesores Y líderes Dejémonos De estar jugando El CSI Cuando alguien Viene ante nosotros Hermanita Que te pasó Y porque tu marido Se fue Y porque tu No, no, no Él viene por una palabra Suéltale la palabra Y espera el cumplimiento Punto No, no Déjense De estar Chismorriando En consejería Oyendo Le,le,le Suelta la palabra Que tu la tienes Te llamas Alguien Y tu quieres Quieres hacer La vez De psicólogo La gente No necesita Un psicólogo Evangélico Necesita Un portador De la palabra Hermanita ¿Cómo que te llevaron El marido de la casa? ¿Quién fue la bandida Que te lo sacó? ¿Y cuánto tiempo? No, 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 no Eliseo no le dijo Cómo te quedaste estéril Naciste así Le fallaste a Dios Eliseo le dijo El año que viene Vas a tener un hijo En tus brazos No me importa más nada Y la mujer le dijo Ay no te burles de mí Eliseo dio la palabra Y caminó en fe Creyendo de que Desde que él la dijo Ya ella había quedado fecundada Yo estoy creyendo Que desde el momento Que yo saco esta palabra Alguien está siendo fecundado Alguien está siendo fecundado Pastor pero me lo han dicho Mil veces no me importa Eliseo no te burles de mí No te burles de mí Hombre de Dios Eliseo no se paró A consolarla Eliseo le dijo Ya te di la palabra Cuando un hombre de Dios Da la palabra Entiende que esa palabra No va a regresar A Dios vacía Por eso que tú tienes Que conectarte Con hombres de Dios Espirituales y no emocionales Con hombres que sean Verdaderos portadores De la palabra Espíritu Santo Voy con algo más Y concibió la mujer Pero el diablo Siempre va a tratar De hacerte dudar De la palabra Se le murió el hijo Alguien está aquí El hijo que recibió Por la palabra Del hombre de Dios Se le murió Pero ella ya sabía Donde era la fuente De poder Y dice que cuando Se le murió Ese peladito ahí En lugar de quedarse Durmiendo con él Hay gente que se le ha muerto El matrimonio Y han estado llorando ahí Ya no quiero ir más Le da la depresión El médico le dio Un diagnóstico Ya para qué sigo Diendo No, no, no Dice que esa mujer Le dijo Ponme a este muchachito Aquí A este no lo vamos A enterrar Porque este vino De una palabra Que carga eternidad Este no se va a enterrar Dios no me lo dio Para enterrarlo Dios no me dio Ese milagro Para sepultarlo Dijo Póngame ese muchachito Ahí Nadie me lo toque Nadie me lo toque Y dice que aquella mujer Fue Donde el hombre de Dios Y le salió el criado El hombre de Dios Está ocupado Ella le dijo No me interesa Yo no quiero hablar Con criado Porque tú no tienes La palabra Vengo para la fuente De la palabra Le decía Pero Regrésate Y el criado Trató de hacerlo La mujer dijo Esa palabra Salió del hombre De Dios Y fue donde El hombre de Dios Y le dijo Yo te pedí acaso Un hijo Yo te pedí acaso Eso Yo no creo Que Dios Me va a dar Una bendición Para hacerme llorar Porque mi Biblia Dice que la bendición De Jehová Es la que enriquece Y no añade consigo Tristeza Alguien está aquí Por favor Alguien Yo le estaba orando A Dios Yo no le pedí a Dios Un ministerio Y si Dios me dio Ese ministerio Yo no creo que Es para afligirme Yo no creo que Es para amargarme Dios me lo dio Y si Dios me lo dio Me va a enriquecer Y me va a traer gozo ¿Y qué tuvo que hacer El hombre? Y hay muchos de ustedes Bravas Que han tenido El milagro Que la palabra Le dio en la mano Y se le ha muerto Hicieron lo que hicieron Las hermanas De Lázaro Con Lázaro Lo metieron En la tumba Y le pusieron Una gran piedra Pero yo hoy He venido Vestido de Jesús A decirte Quita la piedra Alguien es aquí Por favor Dije Quita la piedra Y usted conoce El resto de la historia Porque cuando Dios Te da algo Nadie te lo puede quitar Nadie te lo puede matar Nadie te lo puede robar Nadie te lo puede contaminar Otro ejemplo Y con esto termino Cuando Dios le iba a desatar La palabra a Abraham Tuvo que moverlo De dentro de su tienda Afuera Para poder que Abraham Dimensionara la palabra ¿Alguien está aquí? ¿Se da cuenta Porque a veces Tenemos que Retirarnos Que ir a vigilias Que ir a un ayuno Porque hay que movernos De nuestra zona de confort Hay que movernos De nuestra esquinita En donde siempre oramos Aquí es donde siempre No, 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 no Dios le dijo a Abraham Ven acá En ese capítulo 15 Del verso 1 al 7 Le dijo ven acá Después de estas cosas Vino la palabra De Jehová A Abraham Después de estas cosas Vino la palabra De Jehová A Joel Ponga su nombre ahí En visión Diciendo No temas Abraham Yo soy Tu escudo Porque el que tiene Una palabra de Dios Tiene a Dios Como escudo Alguien está aquí Por favor Alguien puede Dimensionar Lo que yo acabo De decir Le dijo Abraham No tengas miedo Aparentemente Se está pasando El tiempo Pero yo soy Tu protección Porque tú Has guardado Una palabra No te vas a morir Hasta que se cumple Esa palabra Los que le tienen Miedo a la muerte Mientras tú tengas Una palabra No hay diablo No hay enfermedad No hay demonio Que te pueda matar Porque la palabra Te mantiene respirando Eso es lo que me ha hecho Perderle el miedo A la muerte Que el diablo Patalee Que el diablo Salte Que me duele aquí Que me duele allá No me voy a morir Porque cargo una palabra Ah y el médico Digo yo no me voy a morir Yo tengo una palabra Pastor ¿Por qué usted dice eso? Porque el que carga Una palabra Esa palabra Lo sustenta Y lo sostiene Hay alguien aquí Que carga una palabra Hay alguien aquí Tú no estás Sosteniendo la palabra Ella te está Sosteniendo a ti Tú lo único Que estás haciendo Es conteniéndola Tú eres el recipiente Pero ella Se convierte En tu muro Ella dice Vas a seguir Y tú quieres rendir Y la palabra dice Vas a seguir Y tú quieres retroceder Y la palabra te empuja Te vas a cumplir Dios dijo que va a ser Y así va a ser Dios te lo prometió Y va a pasar Y el médico dice No El diagnóstico es firme Pero la palabra dice Sano Sano Libre Diga conmigo Yo cargo una palabra Tu galardón Será sobremanera grande Dios le habló En la visión Y en la visión Él estaba adentro Por eso que Desde adentro Él respondió Esto Señor Jehová ¿Qué me darás? Siendo que así Que ando sin hijo Y el mayordomo De mi casa Es ese damaseno Eliezer Y dijo también Abraham Mira No me has dado Prole Y aquí que será Mi heredero Un esclavo Nacido en mi casa Luego Vino a él Palabra de Jehová Diciendo No te heredará Este Sino un hijo Tucho Será el que te heredará De aquí viene El movimiento de Dios Y lo llevó Afuera Alguien está aquí Dios le dijo Abran Abran Aquí tú nada más Ves en tu carpa La esterilidad De tu mujer Aquí en tu carpa Tú nada más Ves tu problema Aquí encerrado Yo no sé Yo no sé la gente Cuando tiene problema Y tiene lucha Yo no sé Quién le mete en la cabeza Quedarse en la casa Mano tú tienes que salir Afuera Para dimensionar La palabra Que Dios te ha dado La promesa Que Dios te ha dado Porque si te quedas En tu tiendita Sientes que el techo Se te viene encima Llegó el acreedor Y no tengo para pagar Llegó esto No hay como pagar El colegio No hay como pagar La luz Sigue viendo lo mismo Pero cuando tú sales De tu carpita Y tú vienes a dimensionar Aquí en la casa de Dios Tú te das cuenta Mi Dios pues suplirá Todo lo que me falte Conforme a su riqueza En gloria En Cristo Jesús Se llama dimensionar Pero hay que ser movido Hay que ser movido Para poder recibir eso Y lo llevó afuera Y le dijo Mira ahora Allá adentro Abraham ya había visto Y lo que había visto Era su problema Había visto su esterilidad Había visto su esclavo Eso era lo que él podía ver En su círculo Y Dios le dijo No, no, no Voy Voy con algo más Y adentro Abraham estaba viendo Dios lo sacó Para mirar Voy a decirlo Más despacio Dentro de su tienda Abraham estaba viendo Un sentimiento Producido Producido Por tus sentidos Naturales Dios lo sacó De la tienda Para mirar Un hecho Producido Por la fe Que carga tu corazón No es lo mismo Ver que mirar No se me aflojen Ahora que este Mi último punto Hermano Ver Es un sentido De la vista Y alguien dirá Ah pastor Pero es la semántica Del verso No, 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 no Ver En medicina Tiene que ver Con el sentido De la vista Yo veo el color Que la hermana tiene Y todo lo demás Como está vestido Pero Dios le dijo Abraham Cuando Dios Te da una palabra Dios no quiere Que tú veas Dios quiere Que tú mires Con razón La Biblia dice No mirando Las cosas Que se que Sentido De la vista Si no Las que no se ven Las que hay que Dimensionar Porque las que se ven Son temporales Pero las que se miran Son eternas Mira ahora los cielos Y cuenta las estrellas Si las puedes contar Allá adentro me contaste Tus problemas Allá adentro me contaste La esterilidad de tu mujer Allá adentro me contaste Tus temores Está bien Yo te dejé contar Todo lo que tus sentidos Naturales Quisieron Ahora yo quiero Que tú mires Las estrellas Y empieces a contar Ahora Ahora yo quiero Que tú Mires el cielo Y dimensiones A ver si puedes Pues no puedes Bueno cuando yo te doy Una palabra De ese mismo tamaño Tú no puedes Dimensionarla naturalmente Porque sale de mi eternidad Y va a lo eterno Que hay dentro de ti Así es mi palabra Ay Dios mío Y después que Abraham Dejó de ver Y empezó a mirar Creyó Alguien Alguien está aquí Porque el que solamente ve Tiene dudas Temores E incredulidad Pero el que mira Tiene fe Le llega la fe Bueno siga la secuencia Del verso Abraham miró Y creyó Allá adentro No estaba creyendo Ya allá adentro Tenía una palabra Pero no la estaba creyendo Pero fue cuando Pudo dimensionar Que dice que Abraham Creyó A Jehová Y le fue contado Por justicia Y le dijo Yo soy Jehová Que te saqué Yo soy Jehová Maranata oeste Que te moví De donde tú estabas Yo te moví De donde tú estabas A ti ningún hombre Te hizo una invitación Para moverte Fue Dios Dios dice Yo te moví Del lugar De donde tú estabas ¿Sabe para qué Dios te movió Del lugar De donde tú estabas? Para darte A heredar Esta tierra Ah Dios mío Ah Dios mío Termino con esto Yo nunca hago conclusión En un mensaje Pero en este tengo una Tú cargas una palabra Pero la palabra Te sostiene Tú guardas una palabra En tu corazón Pero esa palabra Te guarda En el corazón De Dios No, 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 no Tú tienes La palabra Que tú tienes Guardada en tu corazón Mientras tú la tengas Guardada en tu corazón Esa palabra Te tiene a ti En el corazón De Dios Ay Dios mío Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Hay una palabra Demandando cumplimiento Conecta tu fe A la fe de esa palabra Que tú cargas Termino con eso Cuando Dios Desata una palabra Sobre alguien Esa palabra Lleva a la fe De Dios Repito Cuando Dios Te da una palabra Esa palabra Esa palabra viene cargada De la fe de Dios Pastor entonces Que necesita para cumplirse Que tú conectes tu fe Con la fe de Dios Que te dio esa palabra Espíritu Santo de Dios Quiero que ores Quiero que ores Ahora voy a Voy a orar Por los que cargan Una palabra Yo espero haber Bendecido a alguien Yo espero haber Venido a hacer A darle una palabra A alguien A confirmarle a alguien Una palabra Si puedes Te colocas en pie Por favor Padre Aquí hay un pueblo Que ha sido marcado Por una palabra Que sale de tu boca Padre yo voy A agitar Las aguas En donde se depositaron Esa palabra Dios Tu Espíritu Santo Revolotea Oh Dios Tu Espíritu Santo Ha estado revoloteando En esta casa Señor Tu Espíritu Santo Ha estado Dios del cielo Expulsando Todas tinieblas Y ordenando Todo caos Para que la palabra Pudiera empezar A traer Existencia A las cosas Padre en el nombre Poderoso de Jesús Yo oro Dios Por la fe De mis hermanos Yo oro Señor Padre Santo Para que aquellos Señor Que albergaron Una vez una palabra Pero la fe En esa palabra Se debilitó Sea afirmada ahora Señor Yo oro Dios Del cielo Por la gente Que no entendían Dios Lo importante De ser marcado Por una palabra Que sale de tu boca Activen fe Señor Para creer Oh Dios del cielo En la palabra Que sale de tu boca Padre en el nombre Poderoso de Jesús Señor Yo no sé Si aquí hay alguien Que ha recibido Esta palabra Y dice Ahora yo quiero Recibir Al Dios Del cual salió Esta palabra Alguien que no Conozca a Jesús O alguien que necesite Reconciliar con Jesús Que diga yo he estado Que diga yo he estado Socialmente en la iglesia Pero yo me voy a conectar Con el Dios De la palabra Porque yo he sido Marcado por una palabra Y esa palabra Se va a cumplir En mi vida Yo he sido Marcado por una palabra Y esa palabra Y esa palabra Se va a cumplir En mi vida Padre en el nombre Poderoso de Jesús Oro Dios del cielo Vidas que cargan Una palabra De salvación Vidas que cargan Una palabra De liberación Vidas que cargan Una palabra De sanidad Señor tú eres El Dios De lo imposible Señor tú eres El Dios Que hace las cosas Que llama Las cosas Que no son Como si fuese Gente que cargaba Una palabra De sanidad Pero aparentemente Todavía la enfermedad Está en tu cuerpo Dios te dio Una palabra Pero todavía Sientes el malestar Todavía tienes El diagnóstico Dios viene A decirte Que su palabra Se va a cumplir Su palabra Se va a cumplir Tu milagro Se va a alumbrar En esta mañana Tú vas a dar a luz Brama Sokele Amacar Lembro Lobo Sokotoro Lobo Soya Bacar Alaba Say Oh Por tu fe Según como creas Será hecho Según como creas Será hecho Yo no sé Quien está listo Para esto Yo no sé Quien está listo Para esto Ahora Todos los que tienen Una marca De la palabra Que dicen Hoy voy a alumbrar Ese milagro Corre 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 Rápido 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 La tsunami Tuvo que salir Del lugar En donde estaba Tuvo que ser movida 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 Para conectar Para conectar Con la palabra Padre En el nombre Poderoso de Jesús Esta es una mañana De milagros Esta es una mañana De milagros Esta es una mañana De milagros La iglesia orando La iglesia orando La iglesia orando Portadores de la palabra Raba Raba Soco Toro Lobo Soy Este marcaba Por una palabra La iglesia orando